Buenas tardes, como pueden observar, esto es un video, os voy a explicar un poco de la corriente de la Agility 125 os voy a explicar un poco del sistema eléctrico como pueden observar, aquí tenemos el CDI Mokak con equivocarse con este otro aparato que es parecido a un CDI pero esto en realidad es un controlador de luces para la luz alta y como podemos observar, aquí tenemos el regulador de corriente de 5 cables como pueden observar, este regulador de corriente directa trabaja con 6 cables que sería el azul con amarillo, la pulsora este negro con azul, sería corriente después del switch de 12 voltios este negro con rojo, que ven aquí es una corriente alterna que el CDI le envía a este aparato que es el controlador de luces que sería este cable para la luz alta ya les explicaré como funciona este aparato este amarillo con negro sería la corriente que envía a la bobina de alta para que mande la bobina de alta hacia la bujía como podemos observar, aquí hay un cable verde puro que sería masa y este otro verde con una rayita negra sería la señal que le mande el CDI al choque o al cebador que tiene el carbulador como pueden observar esto tiene, esta moto lleva costa de 3 fusibleras una sería la corriente directa que va de la batería hacia que hace al switch el otro rojo es solamente la corriente que va hacia el controlador de luces que sería este cable rojo que le entra aquí corriente directa y este cable negro con azul sería la corriente que viene después de pasar el switch y alimenta toda la moto este controlador de luces funciona así por este cable rojo con negro le entra una corriente alterna que manda el CDI de 5 voltios de corriente alterna le entra por este rojo corriente 12 voltios por este verde le entra tierra por este azul a lo que usted prende la luz alta en el comando de luces le envía 12 voltios de corriente directa a este aparato este aparato la transforma y la pasa por este cable para que mínimo mande 5 voltios de corriente alterna y a lo que se acelere pase la corriente a 12 voltios de corriente directa como ya le voy a mostrar aquí prendemos la luz media ahí prendemos la luz alta como pueden observar este aparato en mínimo demanda solo 5 o 6 voltios de corriente alterna y a lo que usted acelera en alta pasa la luz a 12 voltios de corriente directa o sea más de 12 voltios y a lo que desacelera ella vuelve a caer a solo la luz del motor y la luz baja que prende un solo bombillo esa si prende directamente con la batería ahí le dejo ese dato para que no se equivoquen del funcionamiento del controlador de luces y del CDI y del CDI